Bueno, vamos a ver mis hermanos, quienes están más con ambiente, mujeres o hombres, vamos a ver, las hermanas mujeres dicen amén, eso, los hermanos dicen gloria a Dios, eso, ahora todo el pueblo de Dios se une, regáleme ese grito de jubilón, gloria a Jesús. Ahora con ustedes, antes de que venga un canto muy especial, vamos a incluir cantos también que le lleva bendición a su vida, queremos que usted grite una porra a Cristo, porque Él vive y permanece para siempre en nosotros, dice, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, otra vez, Cristo vive, eso, así que cantamos este canto, concentre si usted quiere, pero esto sí que sí, es un canto muy especial. Dedicada al amor de los amores de Jesús, rey de todas las estrellas. ¡Suscríbete! 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 Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Señor, cuando llega este momento, quiero que sea como hoy Listo, venga a adorarte, listo siempre decirte, amén Tu dueño y rey del universo, ay como puede ser posible que busque mi amor Tu tan guía, tan guía, tan guía, tan guía, tan guía, como no te voy a adorar Listo, ven a odiar, yo te pido El día cuando tú me llames, sean como hoy Venga la vida hacia los ojos y pude interés ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador Te lo he perdido, te lo he perdido Ya no me falta nada, lo tengo todo Te lo he perdido, te lo he perdido Ya no me falta nada, queremos que Concepción canta con nosotros Venga Ya no me falta nada, lo tengo Arriba Concepción Venga Ya no me falta nada Adora a tu señor ¡Arrávale! Ya no me falta nada Ya no me falta nada, te tengo así ¡Eeeh! 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 No me falta nada, no me falta nada No me falta nada, si tú estás No me falta nada, no, 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 no me falta nada ¿Por qué tengo a ti? ¡Eeeh! 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 Y seguimos, que nos pide el Señor es que siempre tengamos un templo, un templo muy arreglado, limpio, puro y que puedas romper ese corazón de piel a mi hermano, milagro de Cristo. Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sea, pero hazlo a tu manera. Y pregunto en esa noche, ¿quién vive? ¡Ah! ¡A su nombre! ¡Eso! Con mi corazón sencillo, hazme un corazón como el tuyo, usa la forma que quieras, hazlo igualito que el tuyo. Como quieras Señor, como quieras que sea, dale la forma a Jesús, hazlo igualito que el tuyo. Que reiniciar más con Dios, no tenga lo que me falta, es sobre lo que no tengo, haz un corazón de barro, es todo lo que yo quiero. Resulta tus sentidos, siempre tan lleno de luz, perdona como perdona, mira a quien lo haces tú. Hazme un corazón de barro, hazme un corazón limpio, un corazón limpio y puro, dale las vueltas con tus manos. Y hazme un corazón limpio, un corazón limpio y puro, dale las vueltas con tus manos. Y hazme un corazón limpio y puro, dale las vueltas con tus manos. Con la mano arriba, con la mano. Con la mano arriba, con la mano. Con la mano arriba, con la mano Con la mano arriba, con la mano Eso mi hermano Acá se vive El ambiente de los católicos Con excepción Teniesta La familia Eso Sotori Su rebelde Para arriba, para arriba mi hermano Hazme un corazón de barro Rompe el corazón De tu edad Pero dale la vuelta Que sea Pero hazlo A tu manera Como quieras Señor Como quieras que sea Dame la forma Jesús Hazlo a tu manera Que tenga tu paciencia, tu amor Que tenga tu voluntad Que tenga tu voluntad Que regresa más tu Dios Que tenga lo que me falta Que sobre lo que no tengo Haz mi corazón de barro Es todo lo que yo quiero Respeca tu sencillez Siempre está lleno de luz Perdonar como un perro Mira a quien te lo haces tú Hazme un corazón limpio Un corazón limpio y puro Dale la vuelta con tus manos Y hazme Un corazón como el tuyo Regale un fuerte aplauso A nuestro Señor Que se oiga Su mejor y fuerte aplauso Al Señor mis hermanos Así que Es una dicha Es un gran privilegio Poder cantarle al Señor Yo lo hago siempre Con todo mi corazón Hasta que me falta el aire Hasta que me Me quedo sin Sin el mayor esfuerzo Pero hago siempre Para el Señor Porque recuerdo Que Dios me ha dado Todo lo que tengo Tengo aire para respirar Pulmones Y cuánto no Vamos a darle gracias a Dios Así que cuántos están contentos Me regalense Amén fuerte Fuertes aplausos A nuestro Dios Quien sin duda Pues Él está presente Acá A través de la alegría Que usted siente Es el Espíritu Que le dice Que usted canta Con su corazón Cuando usted también Da esa sonrisa Es el mismo Espíritu Que le hace vibrar En su corazón Por eso mi hermano Gózate Hoy por hoy Estamos en vida Debemos de vivirla Mis hermanos Y si estamos Si estamos en este lugar También debemos de estar Pero para el Señor ¿Verdad? Así que pongámoslos de pie Vamos a cantar Otro canto más Ya se cansaron Ya se casaron Sí La pareja Sí ¿Verdad? Nosotros no No estamos cansados Pongámonos de pie Mis hermanos Venga, venga Arriba los católicos También ¿Por qué no regalar Un fuerte aplauso A los que nos ven A través de producciones La grande de Sololá Fuerte, fuerte Los aplausos Eso Esto es el rostro Del amor Lo incluimos Con todo el corazón A la familia Soto y su renero Eso Para que nadie se quede sentado Para arriba mi hermano Su, su Vamos Vamos a ver los católicos Uno, dos, tres Trabajo, tres, siete Música Como que yo soy Este mundo a mi alrededor Existió una vez Solo tu imaginación Oh, oh, oh Cada vez que levanto los ojos Al cielo azul El tato de estrellas Bañándome por tu luz Yo tengo emoción Y cuando entiendo Que hoy vivimos en la eternidad En la eternidad Hoy en realidad Hoy en principio Hoy en mi vida Esas cosas que todos deseamos Alguna vez Esos sueños de gloria, riqueza Y de poder Que yo te enqueño Señor Y regreso A ti Porque de Dios Por fin Llego al otro Camino Tú eres la vida La semilla El fruto y la paz Oh, oh, oh La chispa divina Que el Señor Y la tiniebla Es el sol El espíritu De la creación El rojo Del amor Así lo contamos Realmente Vuelve a alabarte Señor Y como dice El Papa Francisco A los jóvenes Porque el pico vive Y te quiere en vivo Y te quiere en vivo Cuántas veces Nos asesinamos Sin razón Por la fe Tiene una idea O un color Cuánta sangre Si no se te costó No es otra Esa estupidez Y con la lágrima Se emocionada O sea en detener Quien es que yo soy Y volvemos Por fin Porque llega Tú eres la vida Para ser el que no se agota Jamás Oh, oh, oh La luz encendida Tu Señor En la tiniebla Es el sol El espíritu De la creación El fondo Del amor Esto está chifre Se ve Ah, pero que chifre Oye mi hermano Baila, baila Y es para grisos Bailar para grisos Y es para grisos De la creación una, dos, miles de veces pero Él nunca deja de amarnos hermanos, amén es por eso que se lo cantamos, lo adoramos su santo nombre porque su amor es tan grande y su misericordia cada mañana son nuevas, amén así que es por eso estamos muy alegres con la familia y a los hermanos contrayentes hoy pues deseamos muchas bendiciones en la vida de nuestro hermano Ronnie también en la vida de la hermana Rosalinda muchas bendiciones en este día muy especial ya que hoy pues recibieron lo que es el santo sacramento del matrimonio muchas bendiciones que les vamos a regalar a los hermanos contrayentes que venga fuerte los aplausos en esta noche muy especial claro que sí pero sin antes queremos ser a nuestros hermanos que se pongan de pie porque solo nosotros estamos bailando acá vamos a ver ustedes pónganse de pie todos nuestros hermanos si en verdad eres salvo di amén si en verdad eres salvo di amén si en verdad eres salvo dios mío testifica con tu vida mi hermano vamos a ver una vueltecita dios mío no todos vamos a ver una vueltecita todos eso recuerda que todo se puede cuando hay voluntad amén así que mis hermanos baila con nosotros recuerda que yo sé que muchos hermanos pasaron aún pues bailando lo que es para el mundo pero hoy lo hacemos para dios recuerda que solamente podemos hacerlo pero para él no podemos servir a dos señores eso sí que no así que ánimo baila porque es para él porque él nos da la vida y no tenemos con qué pagarlo dice y use las palmas y ese pianito papá dímelo no se conjuntas ¿no no? sumo milagro de Cristo el que está sonando vamos alabra al Señor con sus manitas vamos a alabar al Rey vamos a alabar al Rey vamos a alabar al Rey vamos a alabar al Rey